Dentro de los últimos días hemos estado trabajando ya en las licitaciones de la inversión para este año de más de 800 millones de pesos en materia de infraestructura educativa. Esta es una de las más fuertes, pero también entregamos ya un espacio muy digno en la Universidad Tecnológica de Parras y estaremos trabajando en todas las instituciones de educación media y superior con la construcción de nuevos edificios, laboratorios y demás que permitan que nuestros jóvenes puedan tener espacios dignos y además se pueda seguir generando la mano de obra calificada que requiere nuestro Estado, sobre todo en esta materia, en las universidades politécnicas, tecnológicas y sobre todo también enfrentar los retos con la Universidad Autónoma de Coahuila. La educación siempre fue uno de mis ejes prioritarios, ha sido y va a estar dentro del Plan Estatal de Desarrollo.